Bajo el argumento de que los nuevos planes y mallas curriculares establecidos por el Estado mexicano atentan con la estancia, el egreso y licenciaturas de las diferentes normales del Estado, normalistas de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, Ceneo, tomaron las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, SAT, toda vez que han intentado entablar una mesa de diálogo con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, y esta ha sido nula. Lamentablemente estos planes y programas nos afectan directamente a nosotros como estudiantes normalistas, en nuestra estancia, en nuestra movilidad académica y en un futuro en nuestro egreso. Nos encontramos aquí porque, bueno, al menos como escuelas normales sí tenemos estas dificultades, ya que pues nuestros compañeros de primer año se encuentran como en un panorama incierto, ya que estos planes y programas no están terminados, por ende lo lleva la ilegalidad. Añadido a esto también se encuentran escuelas normales, las cuales su licenciatura son atentadas directamente, tal es el caso de la Escuela Normal de Educación Especial, la Licenciatura de Educación Especial, ya que esta nueva implementación de mallas traen un enfoque totalmente inclusivo, ya no integrador, y esto hace que desaparezcan sus áreas de atención. La movilización de los normalistas en el SAT y el bloqueo de la vialidad de la calle García Vigil generó molestia en los usuarios quienes por esta protesta no pudieron realizar sus trámites en tiempo informa. Bueno, pues yo pienso que estas cosas no deberían de pasar. Si ustedes, los del CRE, no tienen alguna incomodidad, pues no creo que no es necesario llegar a esto. Si el gobierno los atendiera bien, como debe de ser, pues estaría bien y no estaríamos atascados, por ejemplo, aquí. No creo que sea correcto porque pues uno viene de lejos, ¿no? Y luego que no te atiendan nomás porque este grupo toma la oficina. Retrasa a todos, pues. Por ejemplo, yo soy diabético y debo de comer a tiempo, tomar mi medicamento, pero ahorita hasta esta hora pues no he comido para estar esperando mi credencial porque se lo llevó la señorita y no lo han entregado, pues. Yo opino que está mal lo que están haciendo los jóvenes porque nos afectan a los que vamos a hacer un movimiento aquí en el SAT y de repente llegan y empiezan a bloquear. Uno tiene una cita y para reagendarla es muy complicada la situación. No es tan fácil. Tiene uno la esperanza de venir y hacer su trámite correctamente y con los tiempos que uno ya tiene estimados y llegar y encontrarse con eso, pues es una gran decepción, ¿no? Creo que le hace un daño a la sociedad, al pueblo que viene con la esperanza de hacer sus movimientos y pues uno lo ve mal como finalmente uno no entiende qué cosa es lo que están exigiendo. Cabe mencionar que los estudiantes normalistas apuntaron que seguirán en protestas a que sean atendidas sus demandas. Julia Vallarta, NMAS.